¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Está violento menudo, boliola! ¡Que se separó, eh! ¡Que se agarren esos fines! ¡Ca me separé los matas a todos! ¡A mí mi cariño por vos, ahora vas a ver, eh! ¡Pero en las vacaciones las cambia el diente! ¡Para, eh! ¡Bordo, eh! ¡Está duviendo Chris en la que se me pongo, loco! ¡Perdoná, Chris! ¡Perdoná! ¡Estaba escuchando la discusión, al Rial dice! ¡Pará, Pinocho! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Vos también sos mentiroso! ¡Pero es César, Juan! ¡Ey! ¡Se va a mentir, mentimos bien! ¡Es César, Juan! Y dice Rial. Y la Germo, entonces, que el hijo del niño era de él... ¡Ya, mamá! ¡Darri! ¡Eh! ¡Hay quilombo en Rial, eh! ¡Que Pinocho discutía con Marcio y saltó a Germo! ¡Hice Rial! ¡No es de... ¡A la mierda! ¡Olvidá, eh! ¡Ey! ¡Se olvida! Ese sí que es mentir, eh! ¡Si es él, ya! ¡Ey! 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 ¡Gracias!